En esta ocasión nos tocó visitar la hermosísima ciudad de León, oficialmente León de los Aldama, a la que también se le conoce como la Perla de Bajío o la Capital Mundial del Calzado. León es la capital del estado de Guanajuato y no solo eso, sino que también es la ciudad con más población, con un aproximado de 1.579.000.000 de habitantes. Y sí, nos encontramos en México, nos encontramos en México. Esta ciudad fue fundada el 20 de enero de 1576 por Martín Enríquez de Almanza, bajo el nombre de Villa de León. Así es como le pusieron originalmente. Pero en 1830 recibió el nombre que actualmente tiene León de los Aldama, en honor a los insurgentes Juan Aldama e Ignacio Aldama, quienes participaron en la independencia de nuestro país. ¡Viva México, cabrones! En esta ciudad hay muchísimo por hacer, desde visitar el estadio de fútbol de los Panzas Verdes, hasta probar la riquísima gastronomía que tienen en sus calles, o ir a visitar todos los íconos y los emblemas que hacen honor a la belleza historia de este magnífico lugar. Si estás pensando en ir de vacaciones a este lugar, te lo recomiendo. Hay muchas cosas por hacer, de verdad no te vas a arrepentir. Y realmente para serles sincero, no es una ciudad cara. Puedes venir, conocer, disfrutar, pasearte y no te va a salir a un precio elevado. Así que en este video me encargué de prepararles las 12 mejores cosas por hacer, como mínimo si es que vienen por estos rumbos, porque hay muchas cosas por hacer de verdad. Les traigo tips, consejos, costos, algunas recomendaciones que yo puedo darles, y espero de verdad les sea útil. ¡Comencemos! Nosotros alquilamos el Hotel Plaza Ramada León. Es un hotel que se encuentra por la calle 5 de Febrero, y la verdad es que es un hotel relax, no es la gran cosa, pero puedes pasar una relajante noche. Su calificación de Google es de 4.4 y tiene críticas como muy bueno. La verdad es que el cuarto me pareció un poco chico, no tiene las mejores cosas, está bien para descansar, pero la verdad es que las fotos nos engañaron un poco. De 5 estrellas, yo le doy 3. Sin duda alguna tienes que venir a este gran monumento de la ciudad. Se realizó en 1893 para conmemorar el 83 aniversario de la independencia de México. Este arco está coronado por un león de bronce, obra del escultor Humberto Peraza. Les voy a decir un dato interesante, si se fijan el león está apuntando a un lado, esto quiere decir que está apuntando hacia el pueblo. Es un arco muy grande que data una gran historia de león, la cual le costó al pueblo leonense 45.028 pesos. La verdad es que la historia es un poco interesante y vale totalmente la pena. Tienes que meterlo en tu lista de cosas por hacer, en donde los turistas aprovechan para venir y tomarse una foto, disfrutar de la plaza, venir a caminar, comerse un aperitivo, o simplemente disfrutar de un gran atardecer en este lugar. Si vienes a león y no pasas por el arco, es como si me hubieras venido, la verdad es que a mí me encantó. Le doy cinco estrellitas impresionante y pues continuemos. En el otro extremo del arco de la calzada, se encuentra el puente peatonal de la prolongación calzada, mejor conocido como el puente del amor. La verdad es que el nombre es muy peculiar, vamos a ver por qué se llama así. Este cuenta con una longitud de 225 metros y un ancho de 4.3 metros. A lo largo de este puente se encuentran 20 postes de luces. Antes también había una fuente y un monumento a Morelos. ¿Por qué se le llama puente de los enamorados? A lo largo de este puente se pueden encontrar varios candados, candados con iniciales, con nombres, los cuales las parejas, los enamorados, vienen y ponen su candado. Es como una tradición para que el amor no se vaya a romper, para que esté duro y firme y pues siempre permanezcan juntos. Es un pecado perderte el atardecer en este lugar. Le doy 5 estrellas y pasemos al siguiente. No puedes perderte esta joya de la arquitectura mexicana, el templo expiatorio, el cual llevó más de 90 años concluir su construcción. Este cuenta con un estilo arquitectónico medieval, destacan sus vitrales y capillas, y tiene un altar de dos tipos de mármol. De hecho, próximamente tendremos un video explicando la historia de este lugar, la historia que guardas dentro de sus paredes. En este gran lugar también se encuentra la plaza expiatorio, la cual es la plaza en la cual su principal función es darle mayor vista a la apreciación del templo, aunque también se realizan eventos como el baile del dalzón, se realizan proyecciones nocturnas en la fachada de la iglesia. Seas de la religión que seas, o aunque te quedes dormido en las misas, como yo, vale totalmente la pena entrar. La arquitectura del lugar es impresionante, todos los detalles en el cual el piso, las puertas, el altar principal, los altares laterales, la campana, los tímpanos, todo está realmente hermoso. No, no, es que solo hay cosas positivas de este lugar. Y si quieren venir a escuchar la palabra del señor, aquí están los horarios. Cinco estrellitas, sin duda alguna. Continuemos a la otra que está un poco relacionada. Aquí mismo en el templo, pero debajo de los suelos, se encuentran las criptas. Que ojo, no es lo mismo que las catacumbas. Más bien, este es un recinto subterráneo destinado al culto en una iglesia. Siendo sincero, tienes que ser muy culto de la iglesia católica para entender y disfrutar todo lo que estas criptas te pueden ofrecer. O si estás como yo, que en el catecismo jugaba a los tazos, pues sí vas a entender algunas cosas. No toda la historia de todos los personajes de este lugar, pero no está de más ir, disfrutar, aprender y vivir esta experiencia debajo de la tierra. Le doy cuatro estrellitas. En las avenidas principales, hay un espacio en medio de las calles. Parece como oruga. Ahí es la clave para ahorrarte todo el dinero posible. Y sí, nos referimos al Optibus, a este medio de transporte de camiones, el cual la verdad es que está muy bien. La verdad es que el servicio está muy bien, está limpio, hay espacio. Hay personas que te dan servicio de entretenimiento. Por la mínima cantidad de 12 pesos, te puedes transportar por toda la ciudad. Puedes agarrar los camiones que tú quieras. Comparándolos con los del mosillo, son una reliquia. Y para serles sinceros, son muy rápidos. Casi no hacen paradas. Y yo les doy cinco estrellitas. Perdón, les doy cuatro punto ocho, porque las personas que atienden no tienen consideración y la verdad es que no tengo una muy buena experiencia con ellos. Me hace mucha ilusión estar aquí. Sin duda alguna tienes que visitar el estadio de los Panzas Verdes de León. Este es un equipo profesional de fútbol de primera división de México. Pero para serles sinceros, no son mejor que mis águilas de la América. Perdón a todos los leonenses que estén viendo esto. Ahorita no hay partidos, hay cierre de temporada, y por la pandemia está restringido el acceso a unos tours, pero lo pudimos ver de fuera y entramos a la tienda oficial de León. Que por cierto, sus uniformes y jerseys no están nada mal. De hecho es reciente campeón de la Liga MX en el año 2020 tras derrotar a Pumas en un global de 3-1. Nada mal para la fiera, eh. Si tienen la oportunidad de venir a un partido, háganlo. Y la verdad es que yo no tuve la oportunidad de conocerlo por dentro, pero le doy una calificación de 4.5 estrellas porque yo soy fanático del fútbol. Otro recinto histórico de esta gran ciudad es el Museo de Arte e Historia de León. Si te interesa la historia y quieres conocer más del suceso, del porqué de las cosas, tienes que venir a este museo, te enseñan de todo, te enseñan sobre la época prehispánica, independencia, revolución, muchos datos importantes sobre León, sobre su fundación y cómo está ido creciendo y desarrollándose. La verdad es que tienen precios bastantes accesibles. La entrada principal al museo te la regalan y el otro boleto vale 50 pesos que te da acceso a una cierta colección de bellas artes contemporáneas. Si presentas alguna querencial de estudiante o trabajador, te dan un descuento de 15 pesos. Afortunadamente yo tengo de estudiante. Vale totalmente la pena ir y si en el tour solicitas un guía, te lo dan completamente gratis y es muy buena onda. Te explica muchas cosas y aprendes mucho más. Yo le doy 5 estrellitas. La riqueza gastronómica que nos ofrece León es muy amplia. Puestecitos en la calle de todo tipo. Fruta, garnachas, tacos. La verdad es que todo está riquísimo. Ahora sí que atáscate que hay lodo. Desde dulces como rollo de guayabas, tableas, así también como garapiñados, de todo tipo. De hecho lo más típico era comer tacos, tacos de tripa, de chorizo, de bistec. Estaban muy buenos y muy baratos. Dependiendo del lugar, pero cada taco te costaba aproximadamente 10, 12, 15 pesos. En un puesto llegué a comerme como 3 tacos y 3 quesadillas y pagué solo 100 pesos. Una comida muy típica es la guacamaya. Este bolillo con duro de cerdo, con salsa épico de gallo, aguacate, sal y demás. Fue riquísimo. Y no nos olvidemos de esta bebida tan tradicional, la cebadina. Una bebida preparada a base de cebada, jamaica o tamarindo y se le agrega un toque de bicarbonato para que te la tome rápido. Si no, te va a pasar lo que me pasó a mí. Te voy a dar dos consejos si es que piensas comer en la calle. Uno, ten un baño siempre cerca de ti. Y dos, de que vas a engordar, vas a engordar. Uno de los barrios más antiguos y sin duda históricos de la ciudad es el barrio San Juan de Dios, el cual también se le conoce como el de abajo. Aquí puedes dar una vuelta por la plaza San Roque, conocer el templo San Juan de Dios y probar nieves tradicionales. Este templo tiene una arquitectura estilo churrigueresco y lo que ahora es uno de los famosos barrios de León, antes era una humilde colonia donde todos sus habitantes se consideraban parte de una misma familia. Si quieres probar una rica nieve, te recomiendo Don Marcos y sus hijos. Tuvimos la oportunidad de hablar con Jacobo, uno de los 14 hijos de Marco, el cual se encarga de la nevería. Don Marcos es su papá. Él fue el primer vendedor ambulante del barrio de San Juan de Dios que en paz descanse hace más de 100 años. La nieve me costó 30 pesos y los puedes combinar de los 4 sabores que te ofrecen. Yo la pillé los 4 sabores y me quedo con el de queso. Está riquísimo. Si vienes a León y no te comes una nieve en Don Marcos y sus hijos, es como si no hubieras venido a León. De hecho, en este barrio también se dice que nació la guacamaya, pero no solo eso, también puedes probar churros con chocolate, betis, pan dulce, antojitos mexicano. La oferta gastronómica es muy variada en este barrio lleno de historia y tradición. Te doy 5 estrellitas. La historia de esta plaza es realmente lamentable. Si quieres saber qué pasó aquí, tengo un video que lo explica. Pero fuera de eso, puedes venir a pasear, disfrutar de esta plaza principal donde te puedes encontrar de todo. Puedes venir a darle brillo a tus zapatos, hasta comprar alguna chuchería, algún antojo. Realmente alrededor de la plaza hay cientos de puestos de lo que te puedas imaginar. O puedes venir a disfrutar, sentarte, platicar, caminar, hacer ejercicio. La verdad es que es una plaza muy transcurrida. Y de hecho, aquí estaba el hotel donde nos hospedamos. Caminando por esta plaza puedes encontrarte muchos músicos callejeros, todo tipo de instrumentos. Te vuelve aún más agradable el recorrer estos pisos. Está muy bonita, le doy 4 estrellas. Dentro de la zona centro se encuentra la plaza Fundadores, en la cual resguarda una hermosa fuente y un magnífico emblema de la ciudad. Su nombre original es Fuente Cuatro Centenarios. Se llama así porque fue construida el año de 1976, justo cuando la ciudad cumplía 400 años de haberse fundado. Todo león la conoce como la Fuente de los Leones. Esta fuente es testigo de miles de enamorados. Para quedarse a ver, ponen como referencia esta fuente. Siempre se la lleva llena de enamorados. Día de hoy, la fuente sigue siendo uno de los lugares más visitados de la ciudad. Y no solo por los leonenses, sino también por los turistas. Llegan y aprovechan para tomarse una foto y recordar esta bella estructura. Saliendo de la central camionera en León, encuentras con la zona piel, una de las zonas más históricas de León, abarcando más de 50 años. Es cierto que, aunque hoy la conocemos como un conjunto de 5.000 locales y estructuras que abarcan varias calles y manzanas en la ciudad, no siempre fue así. Esta se inauguró en 1969 y es un espacio dedicado a la comercialización antes de calzado, pero ahora de todo tipo de materiales de piel. Si vas a ir a un rancho y necesitas unas botas, pues aquí. Si vas a ir al pueblo y necesitas un cinto vaquero, pues aquí. Todo es de piel de una gran calidad y la verdad es que el precio está bastante accesible. Es reconocida por tener el mejor calzado del país, bolsas, chamarras y artículos de piel. Hay cientos de negocios de lo mismo, pero la verdad es que ellos se ven como una familia. Han estado juntos por más de décadas los hijos de los hijos, así que entre ellos se apoyan y se quieren mucho. Nosotros compramos esta bolsita, nos costó 20 pesos, ya tenemos un recuerdito de este lugar. Le doy 5 estrellas. Otros lugares que puedes visitar es el Acuario de Bajillo, el Teatro Bicentenario, el Mulza Outlet de Calzado, pero ojo con me dijeron que no es nada de outlet ahí o la Plaza Mayor. La verdad es que es una ciudad asombrosa y el clima está increíble. Están siempre como a 30, no se siente el calor. La ciudad es segura, es un gran lugar para vacacionar, divertirte y conocer. La verdad es que me gustó más que Hermosillo y la gente también es muy agradable. Y la ciudad también es barata para vivir. La ciudad de hoy 4.7 estrellitas. Espero les haya gustado el video, like, comenten qué les pareció, a dónde quisieran ir, qué me faltó, cualquier cosa. Un abrazo a todos, hasta la próxima. ProNetG por el mundo. Bye.